Amigos, el día de hoy conoceremos el origen de un grupo de héroes que usando la tecnología buscarán derrotar a un malvado y misterioso villano. Entrega repleta de emoción así que tráiganse sus pañuelitos, sorpresas y muchísima acción. Ya que, así pasó... Grandes Héroes En esta historia conocemos a Hiro Hamada. Este llega a una pelea clandestina de robots y desafía al campeón con su propio robot casero llamado Megabot. La pelea inicia, pero dura poco ya que su robot es fácilmente destruido. ¿Qué mamada? Sin embargo, Hiro decide apostar más dinero y así obtiene una revancha. ¿Qué te pasa Hiro? ¿Estás loco? La pelea vuelve a iniciarse, pero esta vez el Megabot activa su modo Berserker y decapita al campeón. A su puta madre cuánto poder. ¿Eso te gustó amiguito? En ese momento su rival comprende que Hiro estuvo mintiendo y está a punto de ser castigado, pero aparece su hermano Tadachi y lo rescata. Este le reclama, pues a pesar de ser un genio, se mete en problemas ilegales. Así están por escapar, pero son rodeados por la policía y vemos que todos fueron encarcelados. Pronto llega su tía Kaz y los libera, pero los regaña todo el camino a casa. ¡Estoy verdaderamente enojada! Aquí Hiro se entera que hay otra pelea robótica cerca. Tadachi al ver que no puede detenerlo, decide acompañarlo. Sin embargo, vemos que le mintió, pues lo lleva hasta su universidad. Una vez en el laboratorio, Hiro comienza a interesarse por todos los inventos del lugar. Oh mira que interesante, es un gato volador. ¡Cállese y tome mi dinero! Aquí conocemos a Go-Go, la cual trabaja en una bicicleta electromecánica. Es decir, que puede levitar y esas cositas. A Wasabi y su láser. A Honey, la cual le da sus besos, que afortunado ese chico. Señor, qué suerte tienen algunos. Y a Fred, la mascota de la universidad. Luego Tadachi le enseña que está trabajando en un asistente médico llamado Baymax. O el globo gigante como lo conoceremos nosotros. En un momento son interrumpidos por el profesor Robert Callaghan. Aquí Hiro descubre que fue él el creador de las partes magnéticas de su robot. Y además le ofrece la posibilidad de unirse a la universidad. Hiro viendo todas las instalaciones y quedando completamente maravillado, desea entrar. Entonces Tadachi le explica que debe presentar un proyecto que impresiona al profesor en la próxima feria estudiantil para ser aceptado. ¡A trabajar! El Hiro se esfuerza bastante, pero no encuentra una buena idea. Entonces Tadachi lo ayuda sacudiéndolo. Y así Hiro comprende que debe centrarse en la tecnología de su robot. Y luego de varios días de trabajo duro, por fin termina su proyecto. Uy, ¿cuál será aquel? Más tarde llegan a la exposición. Aquí Hiro les muestra a todos como miles de micro robots se unen. Siendo controlados por el neurotransmisor de su cabeza. Y tiene la capacidad así, de hacer lo que sea que se pueda imaginar. ¿Cuánto potencial? Mira ese potencial. Todos quedan sorprendidos. Así al terminar, se acerca a un empresario llamado Alistar Gray y le ofrece a Hiro comprar su proyecto. Pero ahí también llega el profesor y le explica que Alistar no mediría las consecuencias de poseer tal tecnología. Ah, entonces no se la vendas Hiro. Eso puede salir muy mal. Al escuchar esto, Hiro rechaza la oferta y así el profesor le informa que está aceptado la universidad. Buenísimo. Este muchacho me llena de orgullo. Pero no, el destino es bastante brutal. Porque más tarde, cuando todos están marchando, vemos que comienza un incendio en la universidad. Aquí descubren que el profesor se encuentra en medio del fuego. Entonces Tadachi decide ir a buscarlo. Hiro intenta seguirlo, pero justo sucede una explosión. Pasado esto, comprendemos que tanto su hermano como el profesor han muerto. No digas eso, Fig, neta. Aquí Hiro se mete en una depre bastante fuerte. Y tiempo después, aún no supera la muerte de su hermano. Y por ello, decide rechazar la universidad. Ese mismito día, cuando se golpea con su propio robot, sus gritos activan a Baymax, el gordito que vimos hace un rato. Hiro se niega a ser atendido, a pesar de tener otro accidente con sus juguetes. Baymax decide analizarlo, y comprende así que sus emociones están en constante cambio, y le echa la culpa a la pubertad. Hiro quiere apagarlo, pero no tiene éxito. Sin embargo, termina descubriendo a un microrobot, el cual está buscando una dirección. Hiro no le da importancia, y sin querer, le da el permiso a Baymax para que descubra el objetivo del microrobot. Una vez que nota que este se está marchando, proceda a perseguirlo a través de la ciudad, y termina llegando hasta un almacén cerrado. Sin embargo, Baymax observa que hay una ventana abierta, entonces ambos se infiltran por ella. Uy, ¿qué estará pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Uy, me estoy asustando, ya, ya. Una vez adentro, descubren una fábrica de microrobots. En ese momento, los microrobots se activan, y comienzan a perseguirlos. Pronto Hiro comprende que quien los controla, se encuentra ahí. Ay, qué miedo, yo me voy. La pareja logra escapar, y gracias a Baymax, Hiro no tiene ni un rasguño. Tras esto, intentan de decírselo a la policía, pero pues adivinen, estos ni le creen. En el proceso, vemos que el globo gigante intenta descubrirse sus fugas de aire, y le muestra que le queda poca batería. Ya en su casa, vemos que Baymax tiene poco aire, y que le cuesta bastante subir las escaleras. Hasta se parece a mi tío el borracho. ¿Qué está pasando, mamá? Pronto su tía nota que Hiro ha llegado, la cual cree que está asistiendo a la universidad. Y sí, su tía se pone toda contenta pensando en que su sobrino está mejorando su ánimo. Así, Baymax regresa a su estación de carga, y vuelve a su estado normal. Ahí, al ver que Hiro está triste, decide descargar los tratamientos necesarios, y contactar a sus amigos como parte de este. Y sí, sus amigos son básicamente los amigos de su hermano. Aquí Hiro vuelve a pensar, y llega a la conclusión de que el incendio no fue un accidente, no no no. Sino que fue causado por el hombre de la máscara para robar los micro robots, y no dejar huellas. Uy, qué malvado, ¿quién será ese? Es un misterio, muy misterioso. Enterado de esto, el Hiro se pone con hambre de venganza, y comprende que su deber es atraparlo, y por ello procede a instalarle mejoras a Baymax como enseñarle a pelear, y darle una armadura, transformándolo en todo un ninja Iron Man Globo. Es el mejor nombre de la vida. Qué buena onda. Tras estampo regresan al almacén, pero lo encuentran vacío. Entonces comienzan a seguir la señal del micro robot, y vuelven a ver al villano. Casi inician la batalla, pero justo llegan sus amigos. Estos dicen estar ahí para apoyarlo, pero aparece el villano, y les lanza un contenedor. Esta perra está loca. Sin embargo, Baymax los salva. Así comienza una persecución, y cuando están por ser alcanzados, Gogo decide ponerse al frente, tomar el volante, y pisar el acelerador. ¡Qué femenina! Y aunque los micro robots les cierran el paso, logran huir. Aunque vemos que terminan cayendo al agua. Aunque nuevamente, gracias a Baymax, salen vivos. Pasado esto, llegan a una mansión en busca de refugio. Aquí Fred les revela que esta es su casa, y que incluso tiene un mayordomo. Vaya, vaya. ¡Qué elegancia la de Francia! Ahí dentro Baymax observa que Hiro tiene frío, y por ello la abraza elevando su temperatura. Y vemos que todos aprovechan para hacer un abrazo grupal cálido. ¡Ay, qué calentito! En un momento Hiro dibuja, y les muestra el símbolo que tenía el hombre de la máscara. Al verlo, Fred muestra que sospecha de Alistar, ya que él quería a los micro robots, pero no están seguros. En ese momento, el globo gigante les muestra que anteriormente analizó al villano. Entonces Hiro comprende que debe comparar estos datos con todos los de la ciudad, y para ello necesita la ayuda de sus amigos. Así vemos que estos deciden convertirse en superhéroes para poder hacerle frente al villano. ¡Uyuyuy! ¡Se arremó esta mierda! ¡Ahora sí viene lo chido! Cada uno comienza a modificar su tecnología para adaptarlo en un traje que les dé nuevas habilidades. Así vemos que Gogo adquiere supervelocidad, Baymax una nueva armadura, Fred un traje al estilo Godzilla, y Wasabi sables de plasma. Así que aprovecho este momento para preguntarles a ustedes cuál es su superhéroe favorito de los seis grandes héroes. A continuación, el globo gigante les muestra el poder de su puño volador con una clara referencia a Iron Man. Así que Capi, di lo tuyo. Es que sí entendí la referencia. Ah, y además que junto a Hiro pueden volar, aunque al principio deben practicar. ¡Uy, me salió verso sin mayor esfuerzo! Es un poeta. ¡Eh, je! ¡Es un poeta! Más tarde Baymax procede a escanear toda la ciudad y pronto encuentra una coincidencia en una isla cercana. Así todo el equipo llega al lugar, pero están tan carados de susto que al mínimo ruido atacan con todo su arsenal. Aunque solo se trataba de una paloma que por suerte no pasó a mejor vida. ¡Te salvaste amiguita! Enseguida se infiltran en las instalaciones y llegan hasta un laboratorio destruido. Aquí vuelven a ver el símbolo del villano y descubren las grabaciones del lugar en las cuales se encuentran a Alistair presentándole al ejército una máquina de teletransportación. Sin embargo, cuando la piloto de prueba atraviesa el portal, vemos que ésta termina destruyéndose. Así confirman sus sospechas, pues creen que Alistair utiliza los micro robots para reconstruir la máquina. ¡Uy, qué malvado! Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. En ese momento vemos que aparece el villano y les lanza un muro encima, pero se salvan gracias nuevamente a Paymax. Así inicia la batalla, Fred lo intenta, pero sale volando. Luego Gogo parece darle batalla, pero solo lastima a Honey. Wasabi intenta intimidarlo, pero no sirve de nada. Ahí aparece Hiro y Paymax, y gracias a estos, por fin descubren que quien estaba detrás de la máscara es el profesor. Este revela que fue quien inició el incendio y sobrevivió al protegerse con los micro robots. Al escuchar esto, Hiro se pone todo enojado. Decide quitarle la personalidad buena a Paymax y activa su modo, Berserker, para que destruya al profesor. Sin embargo, los demás comienzan a intentar detenerlo, y justo antes de que asesine al profesor, le devuelven su lado bueno. Pero como consecuencia, el profesor escapa. Hiro todo enojado les reclama por detenerlo, y se marcha. Ya en su casa repara los daños de Paymax. Pero cuando intenta activar su modo Psycho Killer, el robot se lo impide, y procede a mostrarle los archivos de su hermano, construyendo a Paymax. Así, al volver a ver a su hermano, Hiro se tranquiliza. Ahí llegan los demás, y luego de las disculpas, observan todas las grabaciones del laboratorio, y comprenden que la piloto, era la hija del profesor. Uh, eso está interesante, eso está interesante. Más tarde nos encontramos en la inauguración del nuevo proyecto de Alistar. Ahí aparece el profesor, y lo captura. Además, activa el portal en el cielo, el cual comienza a tragarse el edificio de Alistar. En ese momento aparecen los héroes, y comienza... La última batalla. ¡Wakando por siempre! Aunque nuevamente todos son fácilmente acorralados. La puta madre, cabros, póngale más empeño, por favor, póngale más empeño. Perdón, perdón, perdón. Se está volviendo salvaje. En un momento, Hiro está por ser tragado por el portal, pero recuerda los consejos de su hermano, y hace que los demás utilicen su intelecto para luchar, y así consiguen liberarse. Justo aquí, Hiro es lastimado por un escombro. Esto activa los sensores de Paymax, y hace que se libere fácilmente para rescatarlo. El equipo se reúne, y esta vez proceden a atacar los microrobots, haciendo que sean tragados por el portal. Y bueno, aquí Fred con sus letreros en llamas, hace que todo se vea de forma más épica. Uy, qué épico. Cósmico. En un momento, el profesor descubre que ya no posee microrobots, entonces Hiro le quita la máscara, y destruye el portal. O por lo menos, eso parecía. Pero vemos que este aún continúa encendido. En ese momento comienzan a marcharse, pero Paymax descubre que la hija del profesor aún está con vida dentro del portal, y por ello, Hiro decida adentrarse en este. Ahí pronto encuentra a la piloto en un sueño profundo. Inician su viaje de regreso esquivando los escombros, pero no logran esquivar uno, el cual daña al globo gigante, impidiéndole volar. Aunque, señoras y señores, a este aún le queda el brazo volador, y luego de despedirse, lo utiliza para salvarlos. Ay no, ¿por qué, por qué? No sé por qué estoy llorando. Más tarde vemos que la piloto despierta, y que el profesor es arrestado, pero está feliz por recuperar a su hija. Tiempo después, Hiro inicia sus clases junto a sus amigos, y utiliza el laboratorio de su hermano. Aquí, al inspeccionar el puño de Paymax, descubre que posee el disco duro de su personalidad buena. Entonces, con esto la instala en un nuevo robot, y así vuelve a ver a Paymax, y junto a sus amigos, continúan siendo unos héroes. Pero esperense, 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 y antes de que se vayan simplemente y ya está, La película tiene una escena post-creditos, en la cual podremos descubrir que el padre de Fred es nada más ni nada menos que el mismísimo Stan Lee. Y ahora sí, este ha sido todo el resumen, así que amigos míos, por favor déjame abajo en los comentarios cuál es su superhéroe favorito de todo el equipo. Y pues obviamente te dejo invitado a que le des un grandísimo like, lo compartas con tus amigos, y te suscribas activando la campanita, para así recibir nuevos videos a cada rato. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta pronto, bye.